Nuevamente, Lucía Méndez regresa a la pantalla chica con el melodrama El extraño retorno de Diana Salazar, el cual protagonizó en 1988. Y así recordó los problemas que dicho personaje le trajo al ser relacionada con una secta satánica. En todo el país que decía, Lucía y Uri satanizadas, que éramos amantes de Constanzo, el narco satánico. Pati y Padilla, que en ese momento eran mis relaciones públicas, ella fue a la cárcel. Entonces, Pati va a ver a los narcos satánicos con una cámara, a los narcos satánicos. Para hacer ese cuento largo, le preguntaron a Sara y al otro cuate que si nos conocían a Uri y a mí. Y contestaron que no, que era mentira, que jamás nos habían visto. Por último, Lucía nos compartió el momento en el que su compadre Juan Gabriel le regaló el tema musical de Dicho Melodrama. Se me quedó miedo y me dijo, ¿y qué quiere? Yo quiero que me hagas un tema para esta novela, compadre. Pero lo único que les puedo decir es que llegué y bueno, miren, comía, cenaba, desalgunaba con la canción. Porque aparte es un trabalenguas, es dificilísima. Hay momentos en el escenario donde me tienen que poner en teleprompter, porque si no se me olvidan ciertas cosas, afortunadamente tengo el coro, porque si no, yo me podría llorar, porque es una canción muy, muy, muy compleja. Entonces, yo me dice, muy en coach, a ver, a ver, a ver, vamos a grabar, muy sangrón, ¿no? Le digo, ok, sí, 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 no era mi compadre, ¿verdad? Sí, Juan Gabriel, ¿cierto? Entonces, me pone la pista y la canto de arriba abajo, pero completa. Y se me quedó viendo así como diciendo, no lo voy a poder poner como camote, ¿verdad? Claro que no lo querían es quitarme. Con imágenes de Eric Pérez e información de Quique Navarro, La Cuchara.